Este es el filtro que te quita la barba, Camilo, lo digo porque mira como soy yo Y ahora mira como eres tú ¡Oh! ¡Jesucristo! ¡Eso, por favor! Lo tuyo es con dignidad, lo mío... No, porque ahora, ahora, no... A ver, tú me voy a... Ahora, a mí ya me la ha quitado Pero no... No, 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 pero me deja patilla Y a ver... ¡Tum! Mira que me deja como un bordecito A ver, un poco... ¿Te deja un poco de patilla? ¡Jesucristo, ese es pantoso! ¡Oh, por favor! ¡Dios mío! Es como un niño de 13 años Bueno, pues así somos sin barba Por eso llevamos... Por eso llevamos barba ¡Chao!